Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Zacatecas es uno de los primeros estados de la república que este año implementará el nuevo sistema de justicia laboral. A partir del mes de octubre, el Poder Judicial del Estado contará con un juzgado en la capital y otro en Fresnillo para atender y resolver todos los conflictos entre patrones, trabajadores y sindicatos. La impartición de justicia laboral será pronta y expedita. Llegó el día de abrir nuevamente nuestras puertas. Siempre fuimos un espacio limpio. Bike & Fit ahora, además, es un espacio seguro. Hemos implementado las medidas necesarias. Nuestro equipo está capacitado. Te pediremos en todo momento que tomes sana distancia y que se cumplan todas las medidas sanitarias. Todos los equipos e instalaciones serán sanitizados todo el tiempo. Ven, ponte en forma y colabora con nosotros para cuidar tu salud y la de los demás. Para no exceder el límite de personas, te pedimos agendes tu visita. Bike & Fit. Comprometidos con la salud. Amigos de Triple R, paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública, que nos escuchan a través de la radio pública. a la que se ha denominado madre de todas las batallas, porque se elegirán gobernadores, diputados locales, diputados federales, presidentes municipales. Solamente senadores no. En Zacatecas vamos a tener renovación de todo el poder legislativo, de todos los municipios y nuestros diputados federales. Platicamos en esta ocasión con el profesor Joel Guerrero Juárez, delegado del CEN del PRI en Zacatecas. Y el profesor tiene una experiencia de medio siglo en la política, cuando menos ya fue delegado del CEN en 2010 o 2009 y también ejerció como presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Tiene una gran trayectoria y una gran experiencia el profesor. Yo digo que es hacedor de gobernadores, porque gracias a su estrategia, Miguel Alonso ganó la gubernatura. Maestro, profesor, muchas gracias. Sí, sí. Puesto a saludarlo. Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente. ¿Usted participó también en las campañas de Osorio Chong, de Murillo Karam, de Francisco Olvera en Hidalgo? Sí. ¿Es usted hacedor de gobernadores? No tanto, pero un militante que ha participado en muchas campañas, sí. ¿Y qué están, profesor, qué están haciendo ahora el PRI? ¿Cómo se está preparando para enfrentar la elección del 2021, que será un parteaguas seguramente en Zacatecas? Mire, son nuevos tiempos. Yo creo que el PRI, con todos sus aciertos y todos sus errores, hoy tiene un gran reto, como lo tienen todos los partidos. La primera pregunta es, ¿cómo vamos a reconstruir este país a través de la elección del 2021? Reconstruir porque el país no está bien. Tenemos serios problemas en lo económico, en la salud, en lo educativo. En la seguridad. En seguridad, sobre todo. Entonces, requerimos hoy un partido cercano a la sociedad o un partido de la sociedad para poder responder a las necesidades que hoy tiene la gente. Entonces, el PRI, que esté en esta fase, necesitamos mucho diálogo para mantener la unidad y que los partidos asuman su responsabilidad frente a la sociedad y sobre todo frente a estos problemas. Profesor, ¿el PRI podrá contender solo? ¿Tiene capacidad? ¿Usted cree que la gente le dé su confianza para retener la gubernatura en 2021? No, no lo creo así, ni creo en muchos partidos que así sea. Por eso la idea de que los partidos están buscando alianzas, están buscando juntarse, ¿verdad? Pero yo sí creo, don Paco, y estoy convencido, de que si los partidos más allá de los dogmas ideológicos, más allá de los dogmas doctrinarios de cómo han venido participando, ven el interés de la sociedad, ven el interés que la gente hoy tiene, bueno, la idea es que se junten, porque al final somos un régimen de partidos. Si se juntan o nos juntamos, tendrá que haber un programa para resolver estos problemas de los que hablábamos. Hoy Zacatecas no está exento del gran problema que tenemos de seguridad, de educación, de salud, económico, y hoy los partidos tendrían que presentar a la sociedad una plataforma conjunta, con un programa que permita cómo va a Zacatecas, cómo va a reconstruirse esta etapa de Zacatecas, de Antemec, por ejemplo. Hoy hay cosas muy buenas, Zacatecas tiene infraestructura, tiene gas natural, tiene una población importante preparada, es decir, cómo los partidos van a decirle a la sociedad que van a responder de alguna manera para integrarse al desarrollo. ¿Y a la sociedad? Profesor, nos queda claro entonces que el PRI no puede solo en esta elección, ni en Zacatecas, ni en los demás estados. Será necesario buscar, formar una gran alianza para tener posibilidades de ganar, no solo la gubernatura, sino las diputaciones y los municipios. Ese es un camino, desde luego. El partido por sí solo, como cualquier otro puede tener y competir. Sin embargo, el reto, lo que yo le decía al principio, hoy el reto es mayúsculo. Tendrá que haber un modelo, una nueva forma para reconstruir lo que yo creo que está en muy difíciles situaciones. Por eso la necesidad de ir juntos con otros partidos, con otras organizaciones, y mantener una comunicación nueva con la sociedad. lo que usted me preguntaba, ¿cómo la sociedad va a entender lo que los partidos están planteando? Al revés, yo diría, ¿qué quiere la sociedad? ¿Cómo lo quiere expresar? Y hoy los partidos tienen que abanderarlo. Profesor, se me ocurre que podría Zacatecas, que ha sido pionero en los avances electorales democráticos, presentar un solo candidato, que todos los partidos se sentaran a negociar y que hubiera un solo candidato como López Portillo, por ejemplo, donde no ganara el PRI, no ganara Morena, no ganara PAN, no ganara PRD, y sí ganara Zacatecas. Eso sería ideal, eso sería ideal porque hoy hay muy buenos hombres, hay muy buenas mujeres capaces de entender la responsabilidad de gobernar. Yo insisto, si realmente representara los intereses de la sociedad lo que la gente quiere, bueno, podría haber un solo candidato. porque también tendríamos un gran ahorro, las campañas cuestan mucho dinero y creo que los partidos ahora no tienen para sufragarlas y, pues, ¿de dónde se van a pagar? Porque si el gobierno tampoco tiene dinero y el gobernador Alejandro Tello ha dicho, yo no me voy a meter, como es la tradición, que por debajo de la mesa los gobiernos le meten su dinerito a las campañas. Yo creo, por eso insisto, don Paco, en la necesidad de saber interpretar lo que la gente tiene. Las campañas son costosas cuando se hacen en razón del interés de los partidos y se hacen con un sentido meramente electoral, incluso las agencias. Si usted ve la experiencia que nos dicta, muchas veces cuando hay alianzas entre partidos son meramente electorales, es decir, cuántos municipios te tocan, cuántas regidurías, cuántas diputaciones y entonces de eso es lo que la gente no entiende o ha entendido. Entonces, hoy, ¿cuál es el reto de los partidos? Y especialmente en el PRI estamos analizando eso, habrá cambios en su asamblea nacional seguramente, pero la idea es cómo retomar y estar cerca de la gente para entender lo que la gente quiere. Si la gente lo que quiere es unidad, quiere paz, quiere tranquilidad para poder desarrollar sus actividades en las que se desempeñan y los partidos se han apartado de eso. Entonces, ¿hoy qué les toca a los partidos? Acercarse a la sociedad para poder lograr esto. Lo que usted me dice, hubiera un solo candidato, un programa, ni siquiera un candidato, un programa. Es decir, yo le preguntaría y la gente se preguntará bien, ¿cómo podemos resolver el problema de la inseguridad? Ha habido avances, las unirse son un avance, los cuarteles son un avance, sin embargo, todavía el problema del norte del Estado en el trasiego de droga y de mal uso de la tranquilidad de la gente está, ¿verdad? Bueno, pues tiene que haber un acuerdo para que eso se cierre y eso lo tiene que entender la gente. ¿Cómo hacer que Estados Unidos voltee y que la inversión voltee a Zacatecas con el tratado, con el nuevo tratado? Pues ese tiene que ser parte del programa. ¿Cómo hacer que todos los muchachos que ya estudiaron y que pueden ingresar a un trabajo lo puedan lograr? Ese es parte del programa. Entonces, si los partidos tienen capacidad de presentar un programa a la sociedad, la sociedad lo va a entender y va a entender obviamente tiene que haber un candidato, tiene que haber una imagen, una persona, ¿no? Las campañas serían mucho más baratas. Usted conoce muy bien al senador Ricardo Monreal y todos sabemos que quién manda en Morena por lo menos en Zacatecas. Sería Monreal es un político con el que se puede negociar, con el que se puede platicar, con el que se puede llegar a acuerdos para encontrar un solo candidato de todos los partidos sería menester sentarse a negociar con el senador. ¿Usted lo ve con un perfil de negociador a Ricardo Monreal? Definitivamente. Ricardo Monreal hoy y siempre no hoy, hoy porque es una gran figura y tiene una gran responsabilidad al presidente del senador, pero es un gran negociador, es un hombre con una sensibilidad política muy, muy importante y desde luego yo creo que lo que hemos platicado somos buenos amigos, hay toda la posibilidad de platicar y de ojalá hubiera una negociación clara. Pues mientras se madura esta quimera política, profesor, el PRI sigue preparándose, sigue ajustando ajustando sus cuadros para estar listo para la contienda, el gobernador dice yo no me meto, ¿es correcto esta postura del gobernador que diga yo no me meto pese a que es el primer PRIista del estado? yo creo que es correcta porque una cosa es una cosa es que no se meta él y otra cosa es que no meta dinero público pero él yo creo que tendría que participar en la organización de su partido mire el partido tiene una cosa muy buena una estructura y una disciplina que creo que ningún partido tiene que carga trae por la carga que nos han endilgado últimamente es un partido corrupto es un partido como todos pero creo que esta tradición en la organización en la disciplina en el trabajo de la estructura el PRI sin duda es un partido con experiencia con militancia probada eso sirve mucho cuál es el reto y el papel del gobernador que en ese camino participe como un militante él es miembro del consejo político él es miembro del propio partido y como priista tiene que tener su inclinación o su manifestación pero también como gobernador creo que le interesa dejarle algo bueno a Zacatecas algo en lo que si él ya inició algo continúe entonces creo que su participación es muy importante indudablemente dinero del gobierno las campañas no debe haber ni creo que tenga para meterlo pero no debe haber si es cierto debe abstenerse de financiar con dinero público actividades políticas de su partido pero la gente lo ve un poco alejado del PRI que lo hizo gobernador entonces yo creo que por lo menos en sus tiempos libres en los domingos que son inhábiles pues debería de juntarse con los PRIistas para animarlos porque en gran parte yo veo al PRI como lo describe el presidente López Obrador moralmente derrotado no no lo creo así yo creo que estamos echados muy para adelante y le digo nosotros vemos un país con grandes dificultades el reto grande de reconstruir al país que tenemos ahorita y la condición en que Morena lo ha gobernado bueno no nos ha dejado buenos resultados resultados pésimos en la economía dificultades para el manejo de la salud dificultades y que creo que el año que entra tendremos o estaremos sufriendo peores consecuencias por eso hablo de un programa de reconstrucción en donde el partido está trabajando para poder lograr pues lo que la gente necesita profesor y el PRI estaría en condiciones de participar en la gran alianza y llevar un candidato a la gubernatura de acción nacional si desde luego o del PRD exactamente o del PRD yo creo que insisto hoy dentro del ámbito de los PRI hay un compromiso un más de política exactamente una participación política en bien de la sociedad si estamos cerca de la sociedad y la sociedad decide Juan Pedro Luis y él es el el que puede ganar hay esa voluntad pues ojalá haya entendimiento para hacer un solo candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2021 un candidato de toda la sociedad de todos los partidos que tendría mayor peso en en su relación con el con la federación porque ya ve como ningunean a los gobernadores en el palacio nacional y un gobernador que tuviera el respaldo de todos los partidos y de toda la sociedad tendría un paso más firme a la hora de presentarse ante el presidente de la república claro y yo creo insisto hoy Zacatecas tiene una condición tan importante para integrarse al desarrollo con muchos gobiernos que le permite ser un estado que puede ir adelante o ser de los delanteros por eso es importante tener un gobierno fuerte consolidado apoyado por la sociedad insisto esta parte del programa para reconstruir estoy hablando de reconstruir lo que sea lo que se ha hecho mal a nivel federal muchas cosas instituciones que funcionaban a menos en Zacatecas y a mi me consta funcionaban bien de repente se destruyeron se quitaron programas que beneficiaban a la gente se han venido abajo entonces que se requiere un proceso de reconstrucción institucional para lograr causas y canales que permitan a la sociedad integrarse al desarrollo con seguridad con unidad con tranquilidad y esa reconstrucción es de arriba para abajo hay que empezarla en los estados en los congresos locales e irla subiendo a la federación porque de viceversa no creo que haya voluntad de reconstruir nada bueno al contrario la voluntad de arriba para abajo lo que ha hecho es destruir entonces la fuerza hoy tiene que ser local en los estados desde el pueblo la alianza tiene que ser local y empujar hacia el congreso federal al congreso local lo que Zacatecas quiere profesor le agradezco mucho la plática espero que me da muchísimo platicar con usted como siempre y esperamos sea útil esto que estamos haciendo quizás sea nuevo y se oiga nuevo pero eso es algo que se está discutiendo permanentemente pues ojalá nos escuchen y nos hagan caso y este esta idea que ha surgido en esta plática pudiera construirse y llegar a cristalizar muchas gracias profesor muchas gracias y hasta la próxima gracias gracias Gracias.